En el CEAD de Ibagué contamos con laboratorio de química, de física electrónica, sistemas y comunicación. Y es precisamente acá en el CEAD de Ibagué donde se encuentran ubicados en el cuarto piso de la universidad, distribuidos en dos áreas, una donde se encuentra el laboratorio de química y la otra de electrónica y física. Es muy importante el desarrollo del componente práctico, teniendo en cuenta que nuestros cursos y nuestros programas tienen en su mayoría un componente teórico práctico, el cual debe ser aplicado para que los estudiantes relacionen teoría, es decir, aprendizaje teórico y aprendizaje de tipo práctico. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que tenemos varios escenarios de componente práctico. El primero de ellos es laboratorios, del cual hablaremos más adelante. El segundo de ellos es visitas a explotaciones o empresas o instituciones que tengan algún componente que sea de nuestro interés visitar y en el cual podemos interactuar de manera directa o simplemente como una visita de inspección. El tercero de ellos es la realización de talleres, que incluyen la realización de componentes que podrían ser teóricos, pero que deben de ser aplicados. También tenemos laboratorios en los cuales el desarrollo son por competencias específicas o es un componente disciplinar específico, como está determinado en la escuela. Es el caso de laboratorios de suelo, laboratorios de genética, laboratorios de nutrición animal, por nombrar algunos, laboratorios de agua, laboratorios de residuos sólidos. Y para ello nos apoyamos tanto a nivel local como a nivel zonal y a nivel nacional. Los ambientes adecuados a las necesidades del componente práctico, que ayudan a los estudiantes porque así afianzan sus conocimientos y tienen experiencias para una vida profesional. El CEA Ibagué cuenta con laboratorio de química, electrónica y física de sistemas y comunicaciones, donde no se manejan grupos tan grandes con el fin de manejar una enseñanza semi-personalizada para el cual se mejora el aprendizaje de los estudiantes. El componente práctico toma fuerza en el momento en que permite llevar los conceptos de la teoría a la práctica a través de observaciones y ensayos. Además, es el único momento en el que los estudiantes están en contacto con equipos, instrumentos y reactivos que sólo están disponibles en este espacio. Entonces, es una oportunidad única para el estudiante y en este sentido es valioso aprovecharla. Las prácticas de laboratorio representan para los estudiantes de la universidad el espacio y el momento oportuno para que puedan afianzar y poner en práctica sus conocimientos. Es importante cómo la universidad ha venido adquiriendo equipos y contratando personal idóneo para la realización de estas prácticas. Es importante también que los estudiantes reconozcan la importancia de asistir a la universidad y realizar las prácticas para poder afianzar los conocimientos, aprender a manejar procedimientos y el manejo de insumos y equipos que se utilizan en nuestra vida profesional. Como apoyo del programa de ingeniería de alimentos, química, se cuenta con las instalaciones de los laboratorios de la Universidad de Alto Lima y del SENA La Granja. También se gestiona en empresas externas para garantizar el desarrollo del componente práctico de investigación formativa y científica mediante el cumplimiento de las disposiciones institucionales y los criterios de actuación organizacional. En la Universidad Nacional de Abierta de Distancia UNAD, SEAD y VAGUE, tenemos el apoyo del laboratorio que se encuentra aquí mismo en este centro, pero también tenemos apoyo en convenios con la Universidad del Tolima, apoyo también con la alianza que tenemos con el SENA y en otras diferentes instituciones que nos pueden brindar el apoyo para la apropiación del componente práctico en estos laboratorios. También tenemos a nivel zonal algunos otros laboratorios que si bien no están dentro de este mismo centro, los podemos visitar o en zonas aledañas, como es el caso del Colegio Valsálice, el cual tiene un convenio a nivel nacional con la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente y allí podemos realizar algunos laboratorios como los de nutrición, edafología y fertilidad de suelos, algunos laboratorios también de ingeniería ambiental. Y por último, en la sede nacional José Celestino Mutis, cuando es del caso, podemos llevar estudiantes a que realicen componente práctico allí. Como les digo, esto es en el caso del SEAD y VAGUE. En el caso de los diferentes centros o de los otros siete centros de la zona sur, para el caso de Calma, también contamos con laboratorios locales, laboratorios zonales y laboratorios a nivel nacional. Esta es una información importante para que los estudiantes conozcan de primera mano cuáles son las oportunidades que tienen de realizar componente práctico en el área de laboratorios. El CISNA Lab es el Sistema Nacional de Laboratorio al cual hacemos todos partes y el cual proporciona los recursos necesarios para que los estudiantes cumplan con su componente práctico. Debemos tener varios puntos importantes en cuenta, como son las inscripciones, los horarios de laboratorio los cuales se encuentran publicados en la página de la zona sur, también las guías de componente práctico y la asistencia desobligatoria. ¡Gracias!